Mi nombre es Arles Fernando Zafrano Pérez, soy el instructor de artes marciales compuestas y en este video vamos a continuar con movimientos del Jet Point Go. Como ya habíamos dicho, en el Jet Point Go es muy importante la velocidad, el impacto y el desplazamiento. Podemos bloquear con la misma mano y adelante, con la que siempre, por lo general, empezamos el ataque. Uno, dos, uno, dos, o con la mano contraria. Pero también podemos utilizar las piernas. Si cambiamos de guardia, vamos a voltear con este. Artes marciales compuestas. Instructor Arles Fernando Zambrano Pérez